Vamos a convocar yo mismo a Lucas Batistón, que es abogado especialista en Derecho Laboral, para que él nos explique de qué se trata y cuáles son entonces las reglas de juego para el mercado laboral en el futuro. Doctor Lucas Batistón, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata este nuevo Derecho Laboral? ¿Cuáles son las nuevas reglas? ¿Cómo va a ser el próximo o el futuro mercado laboral? Efectivamente, el día de ayer se dictó el decreto 847, que lo que hizo fue reglamentar la reforma laboral que entró en vigencia el 9 de julio de este año. Recordemos que esa reforma es una modificación menos ambiciosa o menor extensión que la que traía la ley, perdón, el DNU 7023, que había sido suspendido por la justicia a principio de este año. Este decreto lo que hace básicamente es reglamentar algunos puntos de la reforma de la ley 27.742, principalmente la cuestión del blanqueo laboral, que en la ley se denomina promoción del empleo registrado. En segundo lugar, algunos aspectos de lo que es la cuestión individual del derecho, como por ejemplo el periodo de prueba y algunas otras cuestiones que tiene la ley de contrato de trabajo. Y como dos puntos adicionales, lo que también se reglamenta es, por un lado, la constitución de la modalidad del fondo de cese laboral como sustitutivo de la indemnización por despido. Y por último, la figura del colaborador, del trabajador independiente, que sería una modalidad de prestación de servicios no laboral que trae como novedad la ley 27.742. Ahora, escuché también que la reforma laboral se va a aplicar a partir de los convenios laborales que firmen los gremios con las cámaras, ¿no? O sea que va a haber distintos tipos de modalidades de indemnización, distintos tipos de periodos de prueba. ¿Esto es así? O sea, ¿debe después la reforma laboral ratificarse entre gremios y empleadores en paritarias? Sí, a ver, algo de eso hay, pero no es así. Para explicarlo es de la siguiente manera. La ley 27.742 lo que hace en algunos aspectos ampliar lo que se denomina técnicamente la disponibilidad colectiva, que es la posibilidad que existe dentro del derecho al trabajo de que se dicten normas autónomas, y lo que es en términos más sencillos es lo que son los acuerdos colectivos, ¿no? El derecho laboral tiene la particularidad de que además de estar regulado por normas heterónomas, es decir, normas que dicta un tercero, las propias partes de una relación de trabajo pueden dictar las regulaciones y normas que rigen la condición de prestación de ese trabajo, que en definitiva son los convenios colectivos. Entonces, algunos aspectos de la reforma, como por ejemplo la cuestión del periodo de prueba y la cuestión del fondo de asesor laboral, sí pueden ser regulados por convenio colectivo conforme a esta nueva norma, ¿sí? Entonces, en cuanto al periodo de prueba, el plazo general, ahora en lugar de ser de tres meses, es seis meses, y por negociación colectiva puede ampliarse a ocho o a doce meses según el tamaño de la empresa, de las empresas de hasta cinco trabajadores, el periodo de prueba se puede ampliar hasta doce meses, y de seis trabajadores a cien hasta ocho meses. Y lo otro que se extiende para que se no sea a nivel colectivo es la constitución del sistema de cese laboral, donde cada convenio, actividad, deberá, si quiere, constituir este tipo de fondos, que lo que va a actuar es como un sustitutivo de la financiación por antigüedad. Pero ese fondo, ¿lo debe constituir el trabajador perdiendo una parte de su salario y aportando a ese fondo? Bueno, la reglamentación no lo dice. O sea, justamente ese es un punto que no está explicado ni determinado, con lo cual se supone que lo tienen que negociar a nivel colectivo. Si me preguntás a mí, lo razonable es que el costo de eso lo pague el empleador desde ya, porque justamente si es una sustitución de la indemnización por despido, no tendría mucha lógica que el despido del trabajador se lo pague el trabajador. Entonces, yo asumo que después en lo que sea materia de negociación colectiva, eso va a ser un costo que se le va a cargar al empleador y no al trabajador. La reglamentación del fondo es ese que salió a leer, más que nada está orientada a determinar cuáles son los vehículos de constitución de este tipo de fondos. Entonces, dice que hay una posibilidad de hacerlo directamente. El más sencillo sería hacerlo a través de la apertura de una cuenta especial en un banco, que tendría que ser regulada por el banco central. Y después, como otras dos alternativas y vehículos un poco más complejos, son la alocación de los fondos en un fondo común de inversión o en un fideicomiso financiero. Ahora, esta... Donde sea la tasa debería ser del empleador. ¿Esta ley va a generar o no más puestos de trabajo? ¿Es beneficiosa? ¿Sirve de algo? ¿O ante la recesión, digamos, o serviría en una Argentina creciendo, en una economía creciendo, en esta economía parada, frenada, congelada, cayendo, es inocua? Mirá, yo creo que el empleo no se tiene por las leyes laborales. Se genera por no tener inflación, por no tenerse poscambiario, por tener menor presión tributaria, por tener seguridad pública, o por otros factores que son ajenos a la regulación del trabajo. Sería como decir, no sé, que si yo flexibilizo las condiciones del divorcio, más gente se va a casar, ¿no? Y de hecho, yo no hago familia, pero si uno analiza sociológicamente la sociedad, estoy seguro que ahí se casa menos gente que la que se casaba antes, y hace treinta y pico de años, o casi cuarenta, el divorcio no existía. Es decir, cuando no existía el divorcio, se casaba más gente, y ahora que existe el divorcio, se casa menos. Entonces, no creo que la generación de empleo pase por el tipo de legislación laboral que tengamos, ¿no? Está muy bien. Bueno, doctor Lucas Batistón, abogado especialista en Derecho Laboral, muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego.